Hola a todos y a todas, durante este mes de abril es el mes de la concienciación del trastorno del espectro del autismo. Este día mundial es el 2 de abril específicamente. Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos del neurodesarrollo que afectan la comunicación y el comportamiento. Aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, se conoce como un trastorno del desarrollo porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros dos años de vida. Hay que aclarar que no es una enfermedad, es una condición neurobiológica. Las personas con trastornos del espectro autista presentan dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas, intereses limitados y comportamientos repetitivos y formas de ver el mundo que pueden afectar la capacidad de esa persona para desempeñarse en la escuela, el trabajo y otras áreas de la vida. No porque sea una forma equivocada, sino porque como sociedad aún nos falta mucho camino por recorrer para poder vivir en armonía con la maravillosa diversidad humana. Se utiliza el término espectro para describir el autismo porque existe una amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que experimentan las personas con autismo. Los trastornos del espectro autista ocurren en todos los grupos étnicos, raciales y económicos. Es una condición de por vida. Los abordajes terapéuticos se dan para mejorar la calidad de vida y permitir el disfrute de las personas con autismo en todos los escenarios que así lo deseen. Este día de concienciación es importante porque nos recuerda que debemos seguir luchando por la defensa de los derechos de las personas con autismo. Entre más temprano se dé el abordaje, mejor el pronóstico en calidad de vida de las personas con autismo. Por eso es importante que las familias reconozcan las señales que son necesarias para iniciar un proceso de evaluación y diagnóstico. Recordando que cada persona es diferente y por lo tanto la expresión del autismo también. Podríamos observar en algunos niños y niñas que no responden a su nombre, no juegan juegos de simulación como darle de comer a un muñeco, evitan el contacto visual, tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas o para hablar de sus propios sentimientos, presentan alteraciones del habla, del lenguaje, puede ser que repitan palabras o frases, esto se le llama o se conoce como ecolalia, dan respuestas no relacionadas con preguntas que se les hace, se pueden irritar con cambios pequeños en su rutina, tienen intereses obsesivos, puede ser que aleteen las manos o se mesan o giren en círculos, reacciones intensas ante estímulos como el sonido, el olor, el gusto, el tacto, usan pocos gestos o ningún gesto, por ejemplo dificultad para decir adiós con la mano, no comprender los chistes, el sarcasmo ni las bromas, puede ser que formen líneas con juguetes u otros objetos o que jueguen con los juguetes de la misma forma todas las veces o que solo muestren interés por parte de los objetos, por ejemplo por las llantas de los carros, ser muy organizados, tener que seguir determinadas rutinas. Con la evaluación no buscamos etiquetar, buscamos ¿Qué apoyos necesita esa persona para vivir en sociedad disfrutando de los mismos derechos humanos con los que contamos el resto de la población?